Hola amigos de Trevi Documental, pues bueno, no los presento yo porque no estamos en Trevi Documental Azul continúa con el en vivo porque este es su canal, entonces yo aquí estoy nada más para platicar con Azul y que ustedes obviamente sigan conociendo su historia, este es el canal de Azul Villarreal suscríbanse a su canal porque ella está comenzando una etapa con todos ustedes, son testigos y les está abriendo su corazón porque les está contando cosas muy privadas y obviamente lo más personal lo tenía que contar aquí en su canal, en su casa para todos ustedes así que Azul Hola, pues bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí para continuar esta historia que pues jamás he platicado públicamente sé que se sabe solamente así sobre, tú sabes, sobre las sombras como quien dice pero ya no lo quise yo platicar públicamente porque a mí, hace cuenta que dieron conmigo cuando estalló la bomba, ¿no? Ok Cuando ya estaba lo más fuerte Ok Y pues me buscaron los medios de comunicación pero pues yo no quería que se me hiciera una nota amarillista no quería que se tergiversara algo que yo pudiera decir porque eso se da mucho en los medios de comunicación y pues gracias a Dios ahora existen redes sociales en las que uno mismo se puede expresar sin que te cambien tus palabras o lo que dijiste o le pongan o le quiten, le inventen, ¿verdad? Exacto Y lo que estábamos platicando en el en vivo ahorita en mi canal que venimos de Trevi Documental nos venimos todos, ya están llegando Bienvenidos amigos aquí al canal de Azul Villarreal Suscríbanse para que vean su próximo contenido que ya viene Y ahorita nos vamos a platicar algo sobre María Raquenel Portillo que viste también en estos primeros momentos en los que tenías contacto con ellos, ¿cierto? Sí, ajá, sí, sí, porque te digo que fue en un tiempo, una época que del noventa y finales del noventa y tres al noventa y cinco que ella hizo varios viajes para Monterrey, incluso se quedaba aquí hasta cuatro días Sí Entonces por eso teníamos así como contacto con Gloria por aquí, por allá y luego conozco a Mariboquitas y veo que también es su corista pero que también era la persona que la cuidaba Ajá ¿Verdad? Este, y pues eso me llamaba a mí, nos empezó a llamar la atención Ok Que decíamos como las coristas son las personas que también cuidan al artista, que extraño, ¿no? Sí Se nos hacía raro Y aparte, la actitud de ellas Ajá Que es algo bien sabido ya, ¿no? De que, o sea, pues no sé, tomabas alguna fotografía y era Se volteaban Y se volteaban o les preguntabas algo y no te respondían ¿Pero qué pensábamos nosotros? Ay, pues es que es sangrona porque anda en el equipo de Gloria Trevi O sea, era lo que pensábamos entre nosotros los fans Sí Nunca nos imaginamos lo que había detrás Bueno, Luis me platicaba que entre ustedes Porque ustedes estaban en club, yo no, yo era un fan de casa Entonces, entre ustedes sí había rumores de pasillos con lo que estaba pasando atrás O contigo no llegaban esos rumores de pasillos No, 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 para nada No, no, para nada Ok No, o sea, nunca, o sea, yo nunca escuché algo O tú te acuerdas que habíamos escuchado algo raro Jamás O sea, ahí te digo Lo pregunto aquí con mi mamá porque todo mundo sabe Todos los de los clubes y todo Que ella siempre estaba conmigo Ajá O yo siempre estaba con ella, no sé, ya no sé cómo era el asunto Pero Estaban juntos con tu mamá Exacto, o sea, este, entonces jamás escuchamos algo extraño Lo que sí decíamos, oye, por ejemplo, te fijaste que andaban muy sucias Ok Sí me explico Sí, sí O sea, eh, o sea, la ropa Ok La ropa nos, bueno, yo me fijaba de que pusiva de, pero pues, ¿sabes yo qué pensaba? Que era la carga de trabajo También, sí O sea, de que, güey, pues no, porque a veces hasta, si aquí nos pasaba Sí De que yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, llegué a tener, no sé, tres, cuatro shows en un día Oye, en serio, pues no, no me podía bañar de uno para otro, de uno para otro Y es, remaquílate sobre el maquillaje y solamente así, suasudada, cámbiate de vestuario Ajá Entonces, lo puedo entender Sí Yo lo justificaba así, de que, pues no, pues andan a las carreras Este, pues, usted se manchó en el restaurante, si tú quieres que comió Porque, pues, yo pensaba que iba a una vida normal Sí Como cualquier artista y coristas Ajá ¿Verdad? Entonces, bueno, las actitudes que Ajá Que veíamos, este, esas solamente, así, las, como tipo, lo tomamos como sangronas Ajá De que, ah, es que se creen mucho porque andan en el equipo de Gloria Trevi Tan, tan Y, pues, con la que sí más empezamos así a hacer migas fue con Mario Boquitos Era la, obviamente, la más amable De que, ay, no sé qué, y esto y lo otro Sí, y una foto, y una foto Este, pero, sí, por ejemplo, lo que era Marlene, pues, sí O sea, como que todavía no tenían mucho permitido ciertas cosas, yo creo Pero Mari sí Ok O sea, porque ahí eran así como que tipo jerarquías, ¿no? Sí Ok Entonces, ¿qué pasa? Este Bueno, aquí va a entrar un poquito mi mamá, porque hay un momento en el que le llaman a mi mamá Para decirle, este, que va a venir Gloria Trevi O sea, pero ya le hablaban a ella Ok Aquí en la casa, ¿verdad? Este, en esa ocasión le habló un hombre, ¿ok? ¿No era Sergio? No Ok Entonces, ¿y qué te dijeron? Así rapidito Sí, fue algo, una llamada muy corta Y me dijeron que un mensaje para nosotros De parte de Gloria Trevi Que nos quería ver en Galería Monterrey Iba a ver una firma de autógrafos O de, de, de calendarios Y a todas las horas Y, pues, yo le hablé luego, luego al club Carcajada Y ya fue todo Y nos fuimos todos para allá A la hora que nos fuimos Entonces, ahí hay fotos de ese día Ok Ajá, hay fotos de ese día Donde yo traigo una, una malla morada Ok Este Y bueno, ¿qué pasa ahí? Pues es cuando nos, te dice, ¿verdad? A ti te pregunta Gloria Trevi En el oído Ah, bueno, como Pero antes de eso A mí se me hizo raro Que no había Ah, no había mucha gente De hecho, creo que Luis habló de eso también Ok Fue un día así Un poquito, no sé, raro Porque no había fans No había fans Más que los que mi mamá les habla Más que las Exactamente Más que los que mi mamá les habla Y quieras o no ellos les dicen a otros Pero éramos pocos Ok O sea, no había un evento en sí entonces No Me extrañó No había prensa No había prensa Ok O sea, fue algo Pues también raro Como que querían que fueran ustedes nada más Y tu mamá invita a todo mundo Exactamente Es lo que hemos pensado ¿Por qué? Porque ese día Gloria Hace cuenta que pues la abraza a mi mamá Nos tomamos fotos con ella Mi hermanita Que yo le llevo seis años Bueno, ya es mi hermanota ahora Pero en ese tiempo Este Mi hermanita se toma fotos con Gloria Mi mamá Los poquitos fans que habíamos Que mi mamá Los había llevado Porque pues Mi mamá es a la que le hablaron Entonces Hace cuenta que Gloria Le pregunta a mi mamá Habla Abraza a mi mamá Y le pregunta ¿Qué te pregunta? En el oído Sí, mamá Ok Se acercó a mi oído Que este Bueno, le pregunta ¿Cuáles son las medidas de azul? ¿Cuáles son las medidas de azul? Que Sergio quería saber ¿Cuáles son las medidas de azul? Para Sí, de todo De todo De todo Así que porque Querían que azul fuera Este Como la doble de De hacer dos glorias Traerse en la guapa Sin caso Y la querían meter En la película Ok Y pues yo más o menos Le dije las medidas Porque yo no sabía exactamente Y me iba preparada Preparada para eso Y este Y entonces Esperamos la llamada Sí, o sea Y en resumen Gloria Abraza a mi mamá Le pregunta Oye Me dice Mi manager Sergio Andrade ¿Cuáles son las medidas de azul? Porque la queremos Para la película De la papa sin cazos Que se iba a estrenar Que iban a ser Dos glorias Trevis La buena y la buena Sí, sí, sí Bueno Entonces Que finalmente Al parecer Ese papel Creo que lo hizo esta ¿Eddie? Alguno de ellas Sí, Edith Alguno de ellas Sí, exactamente O sea Nos quedamos esperando La llamada Porque ya no pasó Ok Sí Entonces dije No, pues quién sabe Y de repente Se estrena la película Y yo de que no Pues quién sabe Qué pasaría Ok Total Este Ya despuesito Fíjate Ya se va acercando El momento Pero te estoy hablando Que pues seguíamos teniendo Así cierto contacto ¿No? O sea De Que ella venía Cositas así Espérame Hubo una Que fue cuando Estuvimos en la monumental Ah, sí ¿Verdad? En la monumental Se viene a presentar Gloria Trevi En Siempre En Domingo Pero ahí Ya me estoy acercando Al otro momento Lo que sí tengo que decirte Es que acuérdate Que lanzan a Mari Boquitas Como solista Ok Sí Ok Hay un punto importante Ahí Para mí Pues acuérdate Que ya teníamos De que Hola con Mari Boquitas Y tú sabes El abrazo La foto Todo Una platiquita chiquita Porque tampoco eran así Como que Wow Mucho hablar Obviamente no Pero Otra vez Este Lanzan a Mari Boquitas Como solista Y Te llaman a ti Eso estábamos ahí Con ellos En el restaurante El Polideín Aquí De Es Interna Ajá Estábamos en el restaurante Había mucha gente Este Como de De la disquera O no sé Gente que manejaba Mari Boquitas Promotor Promotores Y todo eso Y no sé por qué Se dirigían a mí Te digo Siempre se dirigían A mi mamá Yo Porque Tú eras menor de edad Entonces Este No pero siempre pasaba eso O sea No y yo Y yo no Yo casi ni parecía menor de edad Yo me veía más Grande de la edad Que yo tenía también Sí pues eso fue lo que le llamó la atención Entonces Este Me dieron el itinerario Que iban a lanzar a Mari Boquitas Y me dijeron Que este Queremos darle el itinerario Para que usted Ustedes A este O sea que nosotras Apoyemos a Mari Hace cuenta que pues ya sabes Arrastrando gente Fans Para que le empiecen a apoyar a Mari Ok Entonces eso fue lo que le pidieron a mi mamá Pero Pero ¿Cuánto anduvimos tú y yo? ¿Verdad? Anduvimos con Mari Mi mamá y yo O sea En todo su itinerario de entrevista Andaban con ella Exactamente Entonces Este Había No me acuerdo si ese día También había más gente Algunos fans O nada más anduvimos tú y yo ese día Es que yo nomás me acuerdo De mi mamá y yo Estábamos solas Mi mamá y yo En un día de entrevistas De Mari Y fíjate que Mari andaba sola ¿Sonia? No Mari andaba sola Mari Boquitas andaba sola Sí Incluso ella traía así como un Como un folder Según Luis me comentaba Venía con Susana ¿No? Rodríguez Es que a lo mejor Yo no la identificaba No porque Susana es la más De las más escondidas Sí Sí Exactamente Entonces Yo realmente vi Sola Mari Boquitas Y a lo mejor Susana si andaba Pero pues no Yo no la identificaba Pero aparte Exacto Pero ¿Qué nos llama la atención? Para ese punto Déjame decirte Porque hay una historia alterna Ok Al mismo tiempo que yo Estaba pasando esto Con Gloria Trevi Esa historia mía Yo estaba viviendo Otra historia Con Selena Hablas de Selena Y los dinos Sí exactamente Ah que imitabas Con los dos Sí Porque yo Imitaba a las dos Ah ok Entonces Yo estaba viviendo Como dos cosas Al mismo tiempo Y que En ese momento También Es cuando fallece Selena Yo ya imitaba Selena desde antes Pero con el boom De esto O sea que fallece Selena Hace cuenta que Entrevistas Prensa Me tomaron muchas fotografías Y sucede algo Que Inesperado Para mí también Que me mandan Dos invitaciones Para El casting En Chicago De la película De Selena De Selena Exactamente Entonces Imagínate Ahora ya tenía Las dos oportunidades Como quien dice De alguna manera Estaban así Pero llega esta La de Selena Este Y pues Algo En los En la prensa O sea Fotos grandes Que también Tengo anécdotas Muy bonitas Que las voy a contar Después Y muy chistosas Que me pasaron Este Pero Perdón ¿Y qué pasa? Llegan las invitaciones Para la película De Selena Y Fuimos a sacar A tratar de sacar Mi visa Para viajar a Chicago Al casting De la película De Selena Ok Si Este Entonces Me negaron La visa Ok ¿Por qué? Pues No sé O sea De hecho Me pasó algo Muy chistoso Ahí Este ¿Qué pasa? No Permíteme Perdón Este Entonces No me estoy desviando Sino que Aquí viene algo Que Acuérdate A mí me sacan En un periódico Como imitadora De Selena Y Este Mi mamá Se lo enseña A Mari Boquitas Diciéndole Mira Mari Le sacaron a Azul Una Una portada Hace cuenta Del periódico Como quien dice Así en grande Y todo el rollo Y ahí me llama la atención Que Mari Cambia de personalidad Con nosotros Y enojada Nos dice Sí O sea Pero así Apoyándola Nosotros Ahí En la banqueta Llevándote Toda la semana Ahí detrás De ella Exactamente O sea Yendo con ella Y Mari Mari Apoyar a un artista Obviamente Arrastrarle gente Arrastrar fans Y todo el rollo Para que pues Te vayas enamorando De esta nueva artista Entonces Mi mamá Tiene O sea Literal No me traemos De verdad Bueno Literal Mi mamá Tiene así De que estoy hablando De una hoja Así de periódico En grande Donde venía yo Acá De imitadora De Selena Y mira Mi mamá Diciéndole Y de repente Mari Voltea Y dice Ya O sea Por favor Deja de imitarnos Y aléjate De nosotros Y yo Me quedé así Y mi mamá Se quedó así Mi mamá Y le dice Y dice Ella no te imita A ti Le dijo mi mamá No Pero fue una reacción Muy extraña Que nos dijeron Canijo ¿Qué pasó aquí? ¿No? Este dijo Ya Dijo Así literal Te lo quiero actuar O sea Como de que O sea Ya O sea Aléjate de nosotros O sea Por favor No nos imites Aléjate de nosotros Y mi mamá Le dice Es que Ella no te imita A ti Ella imita Gloria Treggos Ajá Pero si nos quedamos ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno En ese En ese momento Pues yo te puedo decir ¿Verdad? Que pensamos Que a lo mejor Me dio coraje O No sé O sea Pero Muy fuera de lugar Me quiso alejar De alguna manera O Pero Después Ahora Con el tiempo Yo pienso Otras cosas Ok Yo digo A lo mejor Ya estaba yo Muy cerca Y en el único Fíjate En el único momento Que ella se vio sola Me dijo eso Aléjate De nosotros Ah Ya Ya Entendí Es como Bueno Yo lo puedo tomar De varias maneras No Ya lo entendí Sí ¿Ya me captas? Sí Sí A ver ¿Qué entiendes? Yo ya capté Que Mario Lo que quería Era ayudarte A que no te metieras En este Exactamente Exactamente Porque fue el único Momento Sí Sí Pero estaba muy fuera De lugar Su comentario Exacto O sea Porque Porque otras veces Era amable Pero estaban Las demás personas Exacto Y ella también Veía O sea Mis cosas O sabía Porque mi mamá Les platicaba De lo que estaba yo pasando De que mira Zule Esto ¿Sí me explico? Sí Qué padre comentario Este Fíjate Si lo percibo Así como Si ella Porque está muy fuera De lugar Su comentario Está muy loco Como para decirte Deja de imitarnos O sea Tú no la estabas Imitando a ella Aléjate de nosotros Ese es el mensaje Aléjate Fue algo rápido Una explosión De ella Sí que nos sacó De onda A mi mamá Y a mí En la banqueta Fuera de Tribuna Como hablábamos Con ella Sí Fuimos a Este Al norte Al norte Porque Acuérdate que A mi mamá Le dieron el itinerario En un hotel Donde estábamos Con Con Mariboquitas Porque le habían Contactado a mi mamá Para acompañarla A todo su itinerario Porque la acababan De lanzar Como solista Entonces otra vez Toman en cuenta A mi mamá Le dan el itinerario Y de que Apóyenla Este Vayan con ella Arrastren fans Y todo el rollo ¿No? Sí totalmente Fuera de contexto Porque así es El inicio De cualquier artista Sí ¿Verdad? Entonces este Pues son estrategias Obviamente Y total Mi mamá Y yo anduvimos Con ella Ella anduvo aquí Más o menos Unos tres Cuatro días A lo que yo recuerdo Este En el cual te digo Primero Todo muy bien Andábamos acompañando Que a radio Algunos a televisión Este Más que nada Era como radio Sí Y pasa De que un día Todo muy bien Y luego Este Cuando vamos ahí Por el periódico El norte Acuérdate que Al mismo tiempo De que yo estaba viviendo Lo de la imitación De Gloria Trevi Y todo ese rollo Pues yo imitaba a Selena Exacto Mi mamá dice Déjame Voy a recoger Los periódicos Que acaban de salir De ti O sea de mí Sí Que me sacaron En la portada De Bueno no en la portada Pero sí de espectáculos En grande Y mi mamá Va y recoge Los periódicos Y continuamos Con Mari Boquitos O sea la alcanzamos Sí Y ahí es donde pasa Este Lo que te Ya te comenté Que mi mamá Le muestra la hoja Donde yo salgo En espectáculos Entonces Definitivamente Y es donde ella Ella está sola Por primera vez Buscó una oportunidad Pues yo creo O sea Porque se me hizo muy extraño Que siempre sonriente Y siempre buena Y todo Y de repente Ella Cuando mi mamá Le dice Mira Mari Porque ya teníamos Vaya esa relación Mira Mari O sea Azul salió En la revista De espectáculos Perdón En la portada De espectáculos De tal periódico Ajá Como imitadora Selena Y ahí ella Volteaba con nosotros Pero hace cuenta Como que Histérica Desesperada 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 O sea Fue una reacción Muy extraña Este Y nos dice Voltea hacia nosotros Y dice Ya Deja de imitarnos Aléjate de nosotros Aléjate de nosotros O sea Me grita así Bueno Las dos nos grita Y nos quedamos las dos De que ¿Qué pasó? Porque andamos con ella La estamos apoyando Y de repente Se voltea así Totalmente Fuera de contexto Yo creo que Y eso ocurrió Estando ella sola Completamente En una banqueta A punto de entrar A su siguiente Entrevista Qué buena onda Fíjate No había nadie Alrededor Yo no había nadie Ni había a Susana Ni había No estaba Sergio No estaba nadie Ahora sí que como ella dice Hizo algo malo Hizo algo bueno Que pareció malo Por mucho tiempo Para ti Sí Sí Entonces yo dije ¿Qué pasó? O sea No entendimos O sea Hasta pensamos La verdad Dije No puede ser Que le pueda dar envidia Algo Esto por si yo soy Una simple imitadora Y ella pues Está lanzándose Como solista La verdad Entonces mi mamá Y yo Nos quedamos confundidas Tan tan Ay mi mamá Le responde Inmediatamente Porque cuando ella Nos dice eso Así en un tono Alterado Este Deja de imitarnos Es que eso también Es también De decir Imitarnos Porque tú no Me imitabas Deja de imitarnos Y pues yo nunca Imité a Mari Obviamente Este Aléjate de nosotros Y ella sigue caminando Hasta así Enojada y muy rápido Y mi mamá La alcanza Y le dice Mi mamá enojada Le dice Ella no te imita A ti Ella imita Gloria Trevi Verdad Y ya Entonces nos quedamos Aquí Ahora que onda Pero aún así Pues la seguimos Apoyando Mi mamá Como quiera O sea continuamos Nos sacamos de onda Porque mi mamá Le hablaban De que como quiera De que oye Ahora va a ir A tal lugar Acuérdense Llevarle fans Y que bueno Que tu mamá No le comentó Nada A Rosa María Esquivel O a Sergio Andrade Porque imagínate El castigazo Que se hubiera llevado Madre No, no, no No, pues no No, y de hecho Este, no No comentamos nada Nosotras Lo dejamos así A lo mejor acá A algunos fans Tal vez se lo dijimos De que Pero no entendimos Por qué Qué pasaría No sé Total Este Bueno Lo que ocurre Después Es que En los siguientes días Mi mamá Le arrastra Fans Pero eran de los Mismos fans De Gloria Sí Porque obviamente Mari iba comenzando Entonces Mi mamá le dice Hay que ir a apoyar A Mari Boquitas Este Pero ellos fueron Y nosotros no pudimos ir Porque yo tenía trabajo Ok O sea, yo tenía mis shows Entonces esa vez No pudimos ir Pero le mandamos gente A que la fueran a apoyar Y luego después Que era una otra presentación Ya pudimos otra vez Estar nosotras Al lado de También de fans De Gloria Apoyando Era más que nada Nuestro club El club Carcajada Ok Ellos se han de acordar de eso Entonces, bueno Ok Ahora vamos a Esto fue Ya estamos en el año 95 Que fue cuando ya es lanzada Como solista Ok Recuerden que Desde un año atrás Ya Se me había dicho a mí Como De lo de la película Que yo iba a hacer Como la doble Gloria Traía la papeles en catsup No pasó nada Acuérdate que pidieron Las medidas Esta Gloria Le pidió las medidas Mías Pero sí le dijo Que Sergio quería Mis medidas Exacto Como para la ropa Vestuarios Y pues mi mamá Y nos emocionamos mucho Porque iba a participar Para la película No pasó nada No nos llamaron Y yo dije Má Pues no Quién sabe Qué pasaría O sea Nada más les pidieron Las medidas tuyas De ahí en fuera No avanzó Para nada más No No hubo audición No hubo nada Ok Así que van pasando el tiempo Y también Acuérdate que en una de esas Visitas Porque en ese tiempo Vinieron mucho para acá A veces venía con Mari y Sonia A veces llegué a ver a Marlene Este después ya empecé A ver luego a Katia Ok Que yo no la conocía Y luego creo que alguna vez Vi a Susana Pero pues no les ponía Mucha atención La verdad Y aparte todas parecidas Exactamente Muy parecidas Bueno total Entre una de esas visitas Es que a mí Mari me dice Si quieres Este ser parte Te gustaría ser parte De O sea del equipo De Gloria Trevi Como corista Y yo sí Sí claro que me encantaría Pues yo bien emocionada Porque mi mamá Y yo siempre Estábamos buscando Oportunidades Con productores Tocando puertas ¿Verdad? Entonces Yo ya había hecho Algunas audiciones Casing para otros productores Pero esto lo dijo Mari Sí esto me lo dijo Mari Hay una fotografía Donde A un lado está Katia Este Y bueno Entonces Mari muy amable Conmigo me dice eso Pero ahí había más gente En ese sí Mari estaba acompañada Estaba Katia detrás Exactamente Estaba Katia detrás de ella Mirándome así Tú vas a ver Se va a ver en la fotografía ¿Verdad? Solo se ve mi cabello rizado Pero se ve Mari Hablando de frente conmigo Y a un lado Katia Ok Y pues Katia Con una mirada Muy muy dura Sinceramente Cosa que a mí también Me llamó la atención Ok Entre todas las actitudes Que siempre tenían Todas como de que No te contestaban A veces como groseras Pero pensábamos que era Porque se creían mucho Porque estaban en el equipo de Gloria Y este fue el momento En el que te invitó A formar parte Sí Exacto Y yo sí Claro que sí Me dice bueno Ve preparándote Toma clases de canto Toma clases de baile O sea toma Lo más que pudiera prepararme Para que estés lista Para cuando te llegue a audicionar El señor Sergio Andrade Ok Sí Y yo de que pues imagínate O sea yo ya escuchaba De Sergio Andrade Desde que era niña Pues por sus canciones Por el festival de la Oti Entonces yo sabía Que él era un gran productor Te voy a decir que bueno Yo también lo tomaba Como casi el mejor productor Para mí El hacedor de estrellas El que pues sí Una mente maestra Para el ambiente artístico Total Y yo me Ya estaba yo En la escuela de talentos Del maestro Adán Canales Y me meto Para reforzar Todo mi estudio A la escuela de Musari Ok En el cual yo avancé mucho Aprendí pues lo que es Solfeo Este A vocalizar A mejorar mi oído musical Que la verdad Lo tenía bastante mal Este Y sí mejoré mucho En mi afinación En mi oído Ok Ahí va transcurriendo En todos esos meses Pues ellas venían a visitas Y todo el rollo Este Y pues yo decía Pues a ver ¿Cuándo me hacen la audición? ¿Verdad? Pero este Bueno Total que a veces Ya no De repente No me decían nada Y pues a veces Les preguntábamos Hoy la audición Sí Este para cuando se te avise Tú sigue preparándote Haz de cuenta que así Ok Y pues yo me seguía preparando Ya sea para ahí O para si algún otro productor Me daba una oportunidad Para tu carrera Exactamente Exactamente para mi carrera Bueno Perfecto Entonces Bueno ¿Qué pasa? Te digo que después pasa Lo del episodio Que Mari de repente Se pone así Cuando estás Y eso no se extraña Y ¿Perdón? Aquí hay que recalcar Que el episodio Donde María Raquenel Portillo La invita A formar parte del grupo Es porque Ahí estaba Mari observada Y había más gente Estaba Arcatio Que es un episodio Que ya conocemos Que es muy rutinario En este grupo De invitar a otras personas A formar parte del grupo Lo que nos saca de onda Es el episodio Que vivió Afuera De El periódico El Norte Donde Este María Raquenel Portillo De repente le dice Aléjate de nosotros Deja de imitarnos Eso nos parece extraño Porque no es un episodio Muy común Que hayan contado Las chicas Que han estado ahí Sin embargo Ahorita En el análisis Que hacemos nosotros Es decir Bueno Mari Boquitas Ahí estaba sola Tuvo la oportunidad De gritarle Azul Villarreal Sálvate Vete No te metas En este grupo Se me explico Por eso se portó agresiva En ese momento A lo mejor Azul lo tomó A mal ¿Por qué? Pues obviamente Dijo ¿Por qué me corres? Porque no sabíamos Lo que había atrás Exactamente Y es lógico Que nosotras Estuviéramos confundidas Pensando ¿Qué fue lo que pasó? Hubiera estado genial Que María Raquenel Portillo Te hubiera invitado Al podcast Para que contaras Esa parte Porque está genial Está genial Sí Entonces Bueno Entonces Con el tiempo Fue que yo comprendí Esa situación Sí Y está clara Y pasaron años Para que yo pudiera Entender a eso Es cuando tienes Una pieza Que no embona Y que de repente Es tú Ah pues embona aquí Y hace cuentas Y te voy a decir Y te voy a decir una cosa Fíjate que este Llegué a ver Una reacción Parecida En Gloria Trevi Pero no conmigo Ok En una entrevista Que ella tuvo Con Adal Ramones Ok Ella Tiene una reacción Súper extraña En una de las entrevistas Creo que es cuando Creo que es cuando Ya la Ya está el problema El boom Y la mandan Sergio Ah tú sabes Apaciguar las aguas Y ocurre algo En Gloria Trevi Es una explosión Parecida Es como si estuviera A punto de hablar A punto de gritar A punto de estallar Y tiene una Cambia su rostro Completamente Y yo No sé Dije que no iba a decir nada Lo dice en el programa De Adal Ramones Si 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 lo vi Ok No 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 Si sé que reacción dices Pero cuando ella Habla de eso Este Habla de no decir nada En contra de Televisión Azteca Porque ella estaba Tirándole mucho coraje A Televisión Azteca Entonces cuando ella dice O sea Dice como Como contente No te vayas en contra De Televisión Azteca Otra vez Este No Que luego En la entrevista De López Lo diga Si lo suelta Ok O antes Lo suelta Pero por eso Ella dice No La pregunta va por ahí Si me explico Es que le estaban Preguntando Otro tipo de cosas Este Como más Sentimentales Y ella como que Se Se quiere desbordar En un momento Y pum Se contiene Porque ellas estaban Automatizadas De esa manera O sea Su mente Yo le prometo A la audiencia Ver ese Pedacito Y ver el contexto Con el que le pregunta Ramones Y traerlo Pero si No, no No creo que tenga Nada que ver Porque si Lo que te dijo María Raquenel Portillo Si es totalmente Fuera de contexto Si me explico O sea Pero en el contexto De Gloria Trevi Creo que yo Si me acuerdo De ese pedacito Y si lo entendí Como que quería decir Algo En contra de Televisión Azteca Y que ella decía Que pues que Había prometido No decir nada En contra Pero como diciendo No voy a decir No voy a atacar Ahora Algo así Si me explico Acá en el caso De María Raquenel Portillo Si como me lo cuentas Si la veo En un momento De desesperación De decirte Aléjate Bueno Yo también así Lo vi Ya después Años después Exacto Entonces Este Bueno Si está para Estaría para analizar Que pregunta le hicieron Y porque ella Reconocí Y que vean el rostro De ella Vas a ver que si lo voy a hacer Lo voy a platicar Entonces Hace cuenta Que este Bueno Que pasa después Bueno La seguimos apoyando Y entonces Ya después viene La Boda Del hermano De Gloria Trevi Ok Si Se estoy contando Así lo De lo más importante Viene la boda Del hermano De Gloria Trevi Este Y pues Estamos ahí Algunos fans Fíjate que no No tantos Así desbordados Algunos fans Que supimos Este Y ahí pues Hablamos con Con Gloria Un poquito Porque ella estaba Más ocupada Con la ceremonia Obviamente Y nosotros pues Teníamos que respetar eso Y este Estaba Marlene Y Sergio Andrade Ok La verdad Son las únicas personas Que yo recuerdo En la boda Si Según Luis también Ok Si Son las únicas Personas que recuerdo Eh Y luego pues ahí Nos tomamos fotos Y ahí ocurre El Como quien dice Ahora sí Que el Encuentro entre Mi mamá Y Sergio Ok Una plática Muy rápida Que tuvieron De las cual Hubo Fotografías Pero Pero ya no existen ¿Mande? Pero ya no existen Este Una de ellas fue rota Pero se va a publicar Como quiera Ok Este Hubo fotografías Donde Sergio y mi mamá Están hablando Ok Eh Porque pues ya se había hablado Te digo ya Ya había un Pre Este Entonces este Sergio le da unas indicaciones A mi mamá De Que al día siguiente Nos quería Para una audición A las 7 de la mañana En el hotel Ancira creo Ok Ok Eh O Crown Plus Algo así No recuerdo Cuál de los dos Porque Ajá El hotel aquí del centro De Monterrey Entonces este Y mi mamá pues así Muy emocionada Y yo estaba como A unos metritos de ella Mirando todo Sin saber muy bien Eh Lo que estaban diciendo Porque pues yo andaba En el Larguendo también Con Gloria y todo el rollo Y ellos están hablando Pero Gloria está ahí en medio Ok De ellos Si Gloria está en medio Sergio Y mi mamá aquí a un ladito Ahí se van a ver Unas fotografías Ok Ahí es donde ocurre el momento Este Donde Las indicaciones a mi mamá Bueno Total Este Al día siguiente Pues mi mamá Y yo súper emocionadísimas Porque se llegó el momento Ahora Esto sucedió En la boda Del hermano De Gloria Trevi La boda Que platicamos Luis y yo En el en vivo En Trevi documental En la que Supuestamente La serie Gloria Trevi Vino de entrada Por salida Y que no fue Ni a la fiesta Y que no fue Ni a la iglesia Y que se enojó La mamá de Gloria Trevi Dice Luis Que la serie Dice que no venía Yo me acuerdo Que sí Pero que entraba Por salida Y que se enojó La mamá de Gloria Trevi Pero bueno Cierto o no Lo cierto es que sí vino Y sí se quedó A la fiesta Y sí se quedó A la ceremonia Sí Yo vi ese capítulo Sí Sí me sacó de onda La verdad Pero Dije No sé si se tratará De otra boda De otro hermano O es de esa boda La verdad No lo sé No lo podría asegurar Porque pues tenía Como tres o cuatro hermanos Sí Varones Entonces este Bueno No sé si se está hablando De esa boda O de otra La verdad Bueno El punto es que Esa boda Sí vino Ok Este Y Perdón Este ya Pues ya se llegó El momento esperado De la audición El momento tan esperado Para mí Porque para mí De todos los casting Que yo había hecho Y tocado puertas Para mí era el productor Más importante De más nivel Obviamente Bueno Ahora No sé si me permitas Hacer un paréntesis aquí Quiero decir algo A la gente Que para mí Va a ser importante En un futuro Para lo que yo voy a explicar Aquí en En esta historia Sí, claro que sí Ok Para ese tiempo Este Yo ya había tenido Mucho trabajo Como invitadora De las dos artistas Y tocábamos Muchas puertas O sea Andábamos moviéndonos Muchísimo Con productores Yo había tenido Varios casting Entre los cuales Yo me topé En un casting Con un productor También Importante De un grupo Conocido Este En el que yo tenía Fíjate De 16 años De 16 años Este Yo apenas Ahí andaba agarrando Tarlas Y tonoría Porque ya empecé A cantar A los 15 Entonces Solicitaban Bailarinas Y como coristas O sea Bailarinas Y coristas En ese grupo Y pues me entero Voy al casting Y voy bien producida Verdad Arreglada Maquillada Entaconada Este Que llevaba vestida No me acordaba No me acuerdo Y E inmediatamente Que entro A esa oficina De ese productor Con mi mamá Veo ahí atrás Pues a un Como a dos bailarinas Este Y a un muchacho Y estaba el productor Sentado El que me iba a audicionar Ok Y pues nada más Rápidamente Me saludó Hola ¿Cuál es tu nombre? No pues tal Este Me hice Muy guapa Estás muy producida No sé qué Y Pero rápido No me hace ninguna audición Sino que me dice Mira Quiero Quiero verte Vestida normal En tenis Con ¿Cómo se llama? Con tipo Short o pantalón Tú vente como si estuvieras Recién levantada Vente sin maquillaje Con tu cabello Así como te levantes O sea literal Así me lo estaba diciendo Y yo Es que extraño ¿No? O sea que me quieran ver Para que invertía tanto Dices tú ¿Mande? Ni para que invertía tanto En la producción Sí exactamente Y no me hizo nada De audición O sea Este O sea como las típicas Audiciones normales ¿No? Es más creo que simplemente Me puso ahí Me dijo A ver Baila tantito Me puso a bailar Una nadita De O sea ni siquiera Duró un minuto Me dijo Mira Vamos a hacer esto Vente mañana Así O sea Caro lavada Con ropa normal Vente en tenis Así como Recién levantada Hasta mesito A las diez de la mañana Ok O sea mucho más temprano Que ese día Y dije no pues Qué extraño Este Y ni te arreglas O sea el cabello Tú tráetelo así ¿Y esa vez ibas tú Con tu mamá? Iba yo con mi mamá Entré con mi mamá Siempre era así Ok Este Y de esto te digo Hay muchos testigos De que mi mamá Siempre estaba conmigo Ok Bueno pues total ¿Qué pasa? Nos vamos Y al día siguiente Vuelvo a las diez de la mañana Como me lo pide él Voy en bermudas De mezclilla Este En una blusita verde De licra Y unos tenis Son unos tenis normales Entonces Y a cara lavada También así como Me lo pidió Nada de la vía Nada de maquillaje Nada de nada Y con el pelo pues Esponjado Como es mi cabello ¿No? Rizado y todo Entonces Llego a las diez de la mañana Y estaba el sol Ok No había bailarinas Y no había nadie Ah que raro Y entró un poco Pues intimidada ¿Verdad? Porque pues este ¿Y entraste tú sola? Sí Porque él me pidió Que no quería a mi mamá Ah ok O sea que yo debía entrar sola Y mira te digo algo Casi siempre En el ambiente artístico Se estila mucho Que te digan Si te quieres dedicar a esto No puedes andar con tu mami Ah ok ¿Sí me explico? Te ningunean por eso Sí Y siempre quieren separarte La edad que tengas No importa Sí, sí, sí O sea Te quieren siempre Separar de la mamá Que anda ahí pegada contigo ¿No? Entonces me dice Ven sin tu mamá Te quiero a ti sola Y tan tan Y este Y él de hecho Sabía la edad Que yo tenía también Ok O sea que tenía 16 años Y dije bueno Entonces Te digo que ya llego Con la cara lavada Shorts, tenis Blusita normal de lycra Una verde Y me dice Apenas entré Y me hace Ándale Mira Muy Qué bonita te ves Así Natural La cara lavada Como recién levantada Este Mire con esa ropa Tan simple Y me dice No necesitas tanta producción Tanto eso Tanto lo utilicen No, bueno Es que yo vine arreglada Porque pues es un casting Y macántico Has llegado así Y pues te tienes que llegar Obviamente Pues como Con una figura Artística ¿No? De alguna manera No voy a llegar En chanclas Imagínate ¿Verdad? Entonces bueno Inmediatamente Me dice Mira Ven Y me lleva A un baño Bastante grande Que parecía Baño O tipo camerino Ok Tenía unos espejos Muy grandes Hacia largo Anchos Altos Este Y empiezo Yo me pongo Muy alerta Y muy nerviosa ¿Verdad? Y entonces Este Entramos ahí Y yo entro Con mucho cuidado O sea Empiezo a tener precaución Como un miedo Porque pues ahí Es un desconocido Y que no entiendo Para qué me está pidiendo Todo eso Ya sé Ok Entonces me dice Mira Mírate en el espejo Mira 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 Qué bonita cara Así sin tanto maquillaje Mira Con tu ropa Así normal Y me empieza así A chulear Y luego me empieza A hablar de mi cuerpo Me dice Mira Tienes muy bonito cuerpo Tienes muy bonitas piernas Muy bonitas Este Pompas Este Me dice Pero Te hace falta Busto Te hace falta Y yo Ok Y lo Este Me da más pena Sí Obviamente Ahora que un señor Me lo esté diciendo O sea Pues sí Pues sí Todavía ni me acabo De desarrollar Ya sé Te faltaba todavía Exacto Y me dice Mira Yo te recomiendo Que te operes Ajá Chirreo Porque Porque el ambiente artístico Tienes que tener Muy buena figura Muy buen cuerpo Y le dije Bueno Pues es que estoy muy chiquita Le dije Pues a lo mejor Algún día Me operaré el busto Si es que yo me lo quiero operar Dice No Yo te recomiendo Que te operes Y me dice A ver Muéstrame tu busto Ah Chirreo Y yo Dije Claro que no O sea No voy a mostrarte mi busto O sea Para qué Ojo Estamos hablando De otro productor No es Sergio Andrade Sí Estamos hablando De otro productor Para que se den la idea La gente Cómo son a veces Las audiciones Para que vean Que a veces Piden cosas Extravagantes O raras Ok Y esto es muchísimo Pasa mucho Ok Entonces Ya cuando me dice A ver Pero él con una naturalidad Me dice Muéstrame tu busto Y le dije No claro que no te voy a mostrar O sea Pues no Me da vergüenza O sea Y luego este Me dice Pero qué No pasa nada Yo estoy acostumbrada Para él no Claro Me dice Yo estoy acostumbrada A ver artistas Para mí eso no es nada O sea Queriendo convencerme Sí Sí O sea Dijo Mira las muchachas Que viste ayer Que sí estaban Te digo Tú sabes Sí Ajá Como si Como tipo bikini Pero vestuario Ok Con lentejuela Yo estoy acostumbrada Yo estoy acostumbrada A ver eso Dije Ya sé Ya sé Pero yo no estoy acostumbrada A enseñarlo Le hubieras dicho Exacto Le dije Pero es que yo no O sea Yo no considero Que tenga por qué Mostrarte mi busto O sea Para qué Si ya estás viendo El tamaño Pues desde afuera Pero me dice A ver Muéstrame tu busto Y se lanza sobre mí Agarra mi blusa Que era una licra verde Y este Y la O sea Me la estira Hasta acá Junto con mi brasier Me estira De una forma agresiva Mi blusa O sea Tanto que Si se me vio En lo de arriba ¿Verdad? Sí Aunque era poquito Pero O sea Me vio Y yo me agosí Inmediatamente O sea Yo no O sea Grito Y le digo ¿Qué te pasa? Si le dije una maldición Lo aviento Y me voy Pero corriendo Sí Bajo Varias escaleras Pues estábamos Como en un segundo O tercer piso Ok De una tipo Este Casa Algo así Entonces Bajo Me subo al carro Porque estaba mi mamá Esperándome Yo le dije Ve conmigo Pero espérame Allá afuera Y dije Pues no voy sola Y mi mamá tampoco Pensaba dejarme sola Me subo al carro Y me subo así O sea Aguitada Sí Este Y me dice ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y me vio Pues mal Y le dije No O sea Le dije Vámonos O sea O sea No Era Puro Le dije No mami O sea Me bajó la blusa Y quería Que le mostrara Mi gusto O sea Porque eso Que tiene que ver Con una audición Bueno Entonces Y le dije Luego él Se vino sobre mí Y me jaló la blusa Y me miró Y mi mamá Quería subir Pues sí ¿Verdad? Y le dije Ya Le dije Ya Me dije ¿Sabes qué? Vamos Le dije Yo fui la que Le dije Vámonos Es que Tal por cual Y que no sé qué No Vamos Y mamá también Tiene un carácter fuerte Sí Pero yo fui La que Vámonos Ya O sea Una menos Sí Te digo Porque No era la primera vez Que yo audicionaba Y me topaba Con ciertas cosas extrañas Ok Perfecto Y luego nos puedes platicar O le puedes platicar A tu audiencia Que se suscriban Porque Asultada Tiene muchas cosas Que contar Entonces Ahora vamos a continuar Que Al día siguiente Ahora sí Voy A las 7 de la mañana Vamos a retomarlo El casting Con Sergio Andrade Ok Llegamos Mi mamá y yo Puntuales A las 7 de la mañana Como me lo pidieron Este Déjenme les digo Que yo llevaba Un vestido negro Tipo Como Imitación piel Con encaje muy bonito Que me llegaba Un poquito Casi a la rodilla Como a medio muslo Hace cuenta Con Ceñido al cuerpo Digo Es un detalle importante Porque Este Llego Y con unos Taconcitos negros Y con mi mami Entonces Pues inmediatamente La verdad Pues nos reportamos De que ya estábamos ahí Creo que nos habían dado La habitación En la que estaban Fue como nos comunicamos Y baja Marlene Ok Baja Marlene Y nos llama muchísimo La atención Que trae la misma ropa De la boda La blanca Un vestido blanco Así Ajá Y pues sí Pues lo traía Bastante sucio Nejo Con los zapatos Pero O sea tallados Así tallones negros Como si los usaran Para muchas cosas Esos zapatos Entonces La miramos Mi mamá y yo Cuando ella Este Sale de un elevador Y se acerca a nosotros Caminando muy rápido Y mi mamá y yo Pues nada más Nos tiramos Como una mirada Muy rápida Como de Ay chis que raro Que traiga la misma ropa Y que esté sucia Ok Vaya que siendo corista De alguien tan importante No se cambie de ropa No traigan más ropa Para ponerse Así es Ok perfecto Entonces llega Hacia nosotras Y me dice ¿Estás lista Para la audición? Pero así En un tono Pues seco Sin ninguna sonrisa De nada Ni un buenos días Y mi mamá y yo Ah hola Buenos días Este Cortante Sí cortante Totalmente A ella A lo que iba Este Y yo Sí claro que sí Entonces Me dice Vamos Y se encamina Ella muy rápido Me paro yo Y mi mamá también Y cuando Marlene Ve que mi mamá Va conmigo Me dice No usted no puede ir Tiene que entrar Ella sola Pero así Muy autoritaria Entonces Y nosotras De que chino O sea pues Ni modo O sea Otra vez Entonces me hace Mi mamá De que mucha suerte Echale ganas Y yo sí 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 Y rápido Y me encamino rápido Con Marlene Subimos al elevador Llegamos a la habitación Entonces Algo que me Me llama la atención Y me parece Algo extraño Es que Ella toca en la habitación De cierta manera Toca Y le responden Desde adentro Con otro toquido Como Como si fuera en clave Yo dije Bueno Sí entonces yo dije Yo Claro que todo Lo vas justificando ¿Por qué? Porque dices Pues claro Es parte del artista Más importante Del momento Pues no vaya a ser Que vaya un fan O un club de fans Y se metan Pues Lo vas justificando Ajá Exacto Yo te digo que Que en el ojo del huracán Pasan un momento Una nota Creo que es Karina La que menciona Precisamente Que manejaban claves Y contraseñas Y atas autónimos Y todo eso Para este Comunicarse Para Llamarse entre ellas mismas Exacto Exacto Sí Fue algo también Que Que me pasó Que nos vas a platicar Más adelante Sí Entonces Bueno Total Abren la puerta De la habitación Que realmente te digo No vi quién era Porque yo apenas Estaba también Como identificando A todas las chavas Que a veces veíamos No vi quién No vi quién No, perdón No vi quién abrió la puerta Entramos rápido Marlene y yo Y ella pues ya Fue hasta donde llegó Y yo Te voy a describir La habitación Ok Ok Era una suite Muy grande Muy bonita Elegante En la cual Frente a mí Había una sala O sea Entrando había una sala Muy grande Con un televisor De este lado Había una habitación Y al otro extremo Había otra habitación Y aquí Acá Trasito de mí O sea Por la entrada Quedaba una cocinetita Ok Una cocineta Pues ya sabes Con lo esencial O sea Tú sabes Entonces yo veo Que Marlene Se dirige Hacia allá Camina Y se mete A la alacena De la cocineta Y eso A mí me distrajo En ese momento Porque Pues yo Siendo amable Y yo Muchas gracias Yo queriendo Pues ya sabes Y la otra Medina Es el clóset De la cocina Exactamente Y yo dije Qué raro Dije Cómo Se metió O sea Yo en ese momento Se me fue la onda O sea Y Sergio Andrade Ya estaba sentado Ya estaba el sentado Ahí en la sala Esperándome Pero ese momento A mí me hizo mucho click De que dije Hasta yo Porque yo soy muy analítica Y me quedo pensando mucho Dije Esa es una Esa es una alacena Es de la cocina O dará un cuarto O será un pasillo Dije No Esa es una Tú a la cena Sí, sí, sí Es una alacena Dije Qué extraño Pero dije Yo me tenía que concentrar En mi superaudición Sí, así es En la oportunidad De mi vida Entonces dije Bueno, ya X Total Me dice Buenos días Bueno, pues comenzamos Con tu audición Y yo Sí, sí, claro Yo buenos días Pues Lo normal Me dice Bueno, mira La audición Va a consistir En que tú vas a Vas a actuar Vas a bailar Y vas a cantar Ok, muy bien Claro que sí Pues lo típico Casi de cualquier audición Este, lo que se me hizo raro Fue la actuación Porque pues no iba Porque era pues Paracorista Sí, es un agopácter Bueno, puede ser Para la interpretación ¿Verdad? Porque a veces puede ser Entonces me dice Ok, vas Primero que nada Quiero que actúes Como indita Y tú me vas a venir A pedir trabajo a mí Digo, ah, perfecto Ok Y ya Es la única indicación Que te daba Y nosotros sí Vamos a desarrollar Toda la actuación Entonces se para él Y se sienta En una mesita chiquita Que había Que ya ves que ponen En los hoteles Una mesita Con unas dos sillitas Sí Ok Entonces se sienta él ahí Como un jefe Y entro yo Entonces yo inmediatamente Para sentirme En el papel Así pues indita Oye, me quito los zapatos Porque los tacones No me ayudaban Me quito los zapatos De volada Me hago así Mi cabello rápido Me lo parto así Por la mitad Y me hago así Rápido Pero muy rápido Rápido en segundos Y me acercó a él Porque dije No voy a acerque Porque me tarde Me diga ya Adiós Ya Porque así hay productores Sí, porque es su tiempo Exacto Y sobre todo El del señor Este que dice Bueno Total Me acerco a él Y empiezo Y yo Bueno, ¿está? Empiezo a hablar Comindita Y este Hola señor Vengo buscando trabajo Porque mire Es que No tengo para comer Estoy batallando Y empecé así Él me empieza a contestar Ahorita no tenemos trabajo Para nadie Por favor Salga se hace cuenta Que hablando así Sí Entonces yo Él quería como que yo le insistiera O sea, esa era la actuación O sea, algo muy ridículo Pero bueno La actuación de él Era siempre agresiva O sea, yo decía Y te digo O sea, yo hasta pensaba Que extraño que él esté actuando Conmigo en este momento Entonces Y él ahorita no tenemos trabajo Para nadie Por favor Sálgase a la oficina Y se volteaba Y yo Señor, pero por favor Es que necesito trabajo De verdad Mira, compadre Es que es de mí Yo tengo niños Y lo que tú quieras Entonces Y él Le estoy diciendo Que se retire por favor Así que así Y luego de repente Y yo pues ya como que me alejo Y me dice Ok, muy bien Termina Ahora quiero que hagas el papel De una niña fresa Ok Le dije Ok Y me dice Y vas a venir igual A pedirme trabajo Tú eres una niña fresa Hija de papi Y vienes a pedirme trabajo Y otra vez se siente igual La misma posición Y yo de que O sea, casi sin que él me viera Porque él me hace así O sea, me da la espalda Y yo quedo acá de este lado Y yo de que Me alboruto el cabello O sea, me lo hago así Y me pongo mis tacones Pero de voladísima Y total Y yo Este Buenas tardes Ya sabes Estoy haciendo el papel de fresa Ahora Y yo Buenas tardes Disculpe Es que me mandó mi papi Este Que O sea, buscar trabajo ¿Verdad? Porque pues él quiere que trabajes O sea, claro que no lo necesito Porque yo tengo dinero Pero pues Y él así Dígame Y me volteé a ver así Y me puso súper Pero súper nerviosísima Su mirada Porque se me queda viendo a mí Ya en ese papel de fresa Y yo sí Y yo traté así de estar en mi papel La verdad Porque yo me considero mala crisis Ok También Entonces este Y yo Ay, por favor Lo que pasa es que mira De veras necesito trabajar Porque mi papi Si no O sea, me va a quitar la herencia Y yo Ya sabes Inventando actuación Ok Y él tocándome mal Tratándome mal Es la idea En su papel Exacto Ok Este papel fue más extendidito Y yo decía Ya que termina Por favor Ya no hay yo ni qué decir Total Me dice Ok, muy bien Se acabó Se para Y se va hacia la sangre Y yo así de que Ahora qué Que va a seguir Y me dice Muy bien Ahora vamos Este A la parte del baile Vamos a la parte del baile Agarra Un control remoto Prende la televisión Él sentado en un sillón Muy grande Y yo frente a él Parada, verdad Y me dice Este Pues estaba buscando Ahí en los canales De, tú sabes Telerritmo Telejito Todo ese tipo de canales De musicales Y sale la canción La de Somos dos El gorro mío Los dos imploramos Eso Y me dijo Vas a bailar esa Y yo dije No mames Me ponía a bailar Una muy Para mí Muy equis Para bailar Y dije A lo mejor Que me ponga algo Más difícil Para que vea Mis aptitudes De baile Sí Verdad Y yo dije Uy no O sea Esto no va a servir Pero bueno Lo hice Y empecé a bailar Inmediatamente Que me dijo Esta canción Es bailar Quiero ver tu cuadratura Quiero ver el ritmo Que no pierdas el ritmo Que no pierdas la cuadratura Y tarará Tarará Bueno Y empiezo yo Somos Pues di lo mejor de mí O sea Con un baile muy simple Y yo dando vueltas Y ahí estoy echándole ganas ¿No? Me dejó bailar Casi toda la canción Y yo Ay Dios mío Pues que otro paso hago ¿No? Este Pero bueno Hacía los que podía Entonces Se acaba la canción Y me dice Muy bien Ok Y yo dije No No le está gustando La verdad Dije No, no, no voy Madre No le está gustando esto Pues total Me dice Ok Pues ahora vamos A la parte del canto Es esto fuerte Que ese era Sí Y aparte Lo que más me hacía Temblar las piernas Ok ¿Por qué? Porque acuérdate que yo Antes yo era muy desafinada Y me costó mucho trabajo Con todas mis clases de canto Lograr que Mi afinación Y todo ese rollo Y matizar mi voz Tú sabes Darle color a la voz Sí Entonces Me dice Bueno Vamos a la A la parte del canto Este Pues cántame cualquier canción Me dice Sí Y le digo De cualquier artista O de Gloria Trevi O sea Me quería yo Ofenderlo cantando Una canción de otra artista Sí Por eso le pregunté La que tú quieras La que tú quieras Me dice Y le digo Ok Muy bien Este Le dije Bueno Ah Voy a hacer un paréntesis Para decirte algo Que me llamó mucho la atención Ok En la boda Cuando él está hablando Con mi mamá Y casi en todo el momento Que estuvimos todos ahí Sergio Gloria Mi mamá Y algunos fans Yo vi Y yo noté Que él me ignoró Demasiado A mí Sí Ok Se me pasó Decirte esta parte Entonces Pero sí se enfocó Mucho en mi mamá Ok Pero a mí Haz de cuenta Que yo No existía O sea Él no creas Que me estaba viendo Como una posible Nada O sea Yo él nada O sea Él estaba en su Acá vigilando A Gloria Y todo el rollo Bueno Continúo con la audición Sí Entonces Este Continúo de que Empiezo yo Dije bueno Voy a cantar El recuento de los daños De Gloria Trevi Sí Este Y empiezo Me concentro Y Y tomo buena respiración Porque mi corazón Está súper agitado Y empiezo En el recuento De los daños Del holocausto De tu amor Y empiezo A cantarla toda Yo pensé Que me iba a dejar Unos 15 segundos Cantarla Y Me dijo Cantar toda la canción Hasta el final Y yo estaba De que por favor Ya Ya Porque me daba miedo Desafinarla Sí Sí Ok Porque era Totalmente a capela Sin música O sea no hay nada Y bueno Total Este Me deja cantarla Completa Y me dice Muy bien Ahora quiero que la cantes En este tono Escucha bien Y Y me da el tono Me da un tono Más alto Y yo te lo juro Que sentí así Que ponía una tensión Para que no se me fuera El tono Y lograr Lo que me estaba pidiendo Y empiezo A cantar La misma canción El recuento De los años En el tono Que me da Más alta Empiezo a cantarla Toda Y me deja cantarla Casi toda Muy bien Hasta ahí está bien Me dice Ok Me dice Me dice ¿Tomaste clases de canto? Ah Tenía un montón Sí Y le digo Sí Sí De hecho Estaba en dos escuelas Y me la ha pasado En muchas clases De canto Y de solfeo Y de vocalización Este Y me dice Sí Porque la verdad Te noto Que mejoraste bastante Mejoraste mucho En un año O sea Él ya Me había escuchado Él ya me tenía Monitoreada Y me lo hizo Te había echado el ojo Como te dije Exactamente Y dije Achis Qué raro Entonces Dijo Mejoraste mucho En un año Este Fue por eso Que me preguntaste Si tomé clases de canto Le digo que sí Ah Muy bien Este Y de qué otras cosas Cosas tomaste clases Dijeron Pues de baile De acción De todo Expresión corporal Muy bien Dijo No pues la verdad Este Me asombras Me asombraste mucho Porque en un año Hubo una mejoría Bastante notoria Y yo Imagínate por dentro Ya sé O sea Estaba de que Quería reventar De felicidad Y me dice Bueno Ok Este Todo era muy serio De con él No crees que una risita O algo padre No, no, no Todo era serio Me dice Bueno Este Pues ahora Por favor Ve Al cuarto Que está aquí Ahí está la señorita Gloria Trevi Y ella te va a decir La siguiente parte De la audición Cuando yo pensé Que ya había terminado Ok Gloria Trevi Estaba al lado Continuo Que nos describiste Del cuarto Exactamente Que sí O sea Ahí estaba Gloria Trevi Y me puse Súper nerviosa Porque dije Ahora voy a estar Ahora voy a ver A mi artista ¿No? Ajá Entonces Pues Abro la Él se queda sentado Súper tranquilo O sea O sea Pero hace cuenta Yo solo estaba También observando A Sergio Andrade Sus miradas Si me miraba De otro modo Ya sabes ¿No? Y no Nada O sea Todo de acercarse Ni de tocarme No me dijo Nada cochino No me dijo Nada Ya sabes ¿No? Ahora sí que estabas En la gloria Con tu artista favorito Con tu productor favorito No te estaban acosando Todo era muy bonito Y tu sueño Estaba a punto De hacerse realidad Solamente era cuestión De ahora De entrar con Gloria Trevi Que te dijera ¿Cuál era ese siguiente paso Que tenías que dar? Azul Exacto ¿Qué te parece Si eso Lo cuentas En otro video? Porque yo creo Que la gente La gente Tiene que comprender Que tenemos vida Que tenemos cosas Que hacer Y ya llevamos Dos horas aquí Desde mi Trevi documental Y ahora aquí En tu canal Entonces La historia es muy larga No la va a acabar Entrando al cuarto De Gloria Trevi De hecho Aquí apenas inicia Apenas comienza Y algo que le quiero decir A todas las personas Es que Este Quiero Quiero Contarles mi historia Pero Quiero Meterlos A mi historia Quiero que estén Dentro Como si ustedes Lo estuvieran viviendo Todo lo que yo pasé Todo lo que vi Y cómo sucedieron Las cosas Quiero que tengan Esa perspectiva No desde afuera Sino más desde adentro Es lo que quiero yo Invitar a la gente Y explicarles Más a detalle Cómo es Que se vive Ahí Dentro Se vivía ahí dentro O sea que Azul Villarreal Lo que intenta Es que tú te pongas Amigo de Espectador En sus zapatos Y te va a llevar Junto con ella Paso a paso Como lo ha estado haciendo Desde que tuvimos El en vivo Si no lo han visto Vayan a través Documental También ahí lo ven Y después se ligan Aquí al canal De Azul Villarreal Suscríbanse Porque la historia Porque la historia Continúa La historia Apenas inicia Es el momento En el que ya vio A Sergio Andrade Y ahora Sergio le dice El siguiente paso Te lo va a decir Gloria Trevi Ahí está en el cuarto Azul nos comenta Que ella va al cuarto Y ahí estaba Gloria Trevi ¿Cierto? Sí Y para esto También se me había dicho Este Que digo Que se me pasan detalles Se me había dicho Antes Mari Boquitas Que Obviamente Que yo iba a estar Como en Iban a audicionar A varias chicas Entonces Iba a haber Como un filtro Y una competencia A ver quién se quedaba Con el puesto de corista Entonces Pues era darlo todo Exactamente O sea Era de que Tengo que echarle Todos los kilos ¿Por qué? Porque ya voy a ser Corista Y de ahí Pues a un paso más Puedes llegar a A tú ser artista Al sueño que traías tú Exactamente Y muchísimas Pues todas Y muchísimas Que traían el mismo sueño Y adicional O sea Son varios condimentos Porque es una Ser fanática de Gloria Trevi En tu caso Ser fanática también De Sergio Andrade De alguna manera Admirar su trabajo También Es verdad El querer una carrera Artística Que es lo que Hemos estado escuchando De ti desde el primer En Bimbo Así que Amigos de Trevi Documental No se despeguen De este canal Porque Azul Villarreal Azul Trevi Como la vieron Desde el inicio En el video de Desvelados Pues tiene una gran historia Que nos está compartiendo Para Trevi Documental Y ahora la va a empezar A compartir Aquí en su canal En el cual Estamos aquí Para darle su patadita Y que ella Después continúe Contándoles Absolutamente todo Pero obviamente Denle cariño A este video Para que ella Pueda traer La continuación De lo que vivió Después Abriendo ese cuarto Viendo a Gloria Trevi Y sentada en el hotel Que le dijo Que pasó Pues eso ustedes Lo van a saber Amigos Pero también Queremos escucharlos Queremos leerlos Aquí abajito Para que ustedes digan Que piensan Respecto a esta historia De Azul Y si quieren saber Que pasó después Pues escríbanos Aquí abajito Y suscríbanse A este canal De Azul Para que sepan Ustedes Que es lo que va a pasar El día de mañana Muchas gracias Azul Por invitarme A tu canal Y no hombre Gracias a ti También por invitarme Este A tu canal Y pues Por ayudarme Por apoyarme En esto Porque pues Sabes Yo no tengo Experiencia Sin cámaras Este Entonces Sabes Que me pongo nerviosa Y aparte Te quería comentar Que No solamente Voy a platicar Mi historia Así que no Les voy a mostrar También Evidencias En fotografías Se les va a mostrar Este Otro tipo De evidencias Muy importantes Para que ustedes vean Que esta historia Es real ¿Te refieres Al diario? Exacto Azul Azul Villarreal Escribió un diario Desde antes De entrar a este grupo Y con las posibilidades Que le daba Estar dentro De este grupo Porque ustedes saben Cómo era Dentro de este grupo Pues ella escribió Un diario también Tiene cosas escritas Desde adentro De este grupo Tiene cosas escritas Que las va a compartir Con todos ustedes Amigos Así que suscríbanse A este canal Si llego a una negociación Con ella Igual me la llevo A través de documental Para que nos lo comparta La exclusiva ya Vamos a ver A ver qué pasa Si no va a ser En este canal Así que suscríbanse aquí Y si no Yo se las platico Desde allá Le pido permiso Para poderle Darle continuidad A su historia Porque está muy padre Yo lo único Que quería era Como dice ella Apoyarla Abrir por primera vez La boca Porque tenía su boca Cerrada también Nunca 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 Azul Villarreal Había hablado Es una de las sobrevivientes Que jamás Había hablado Su caso Lo había hablado En su casa Con sus amigos Obviamente Algunos le creyeron Otros no Pero jamás Lo había hecho público Para todos ustedes Y ahorita Se los está regalando Y esperemos Ustedes comprendan Y entiendan Que no podemos estar Cuatro, cinco horas Seis horas Que estoy seguro Que la historia de Azul Necesita Muchísimas más horas Todavía Entonces Vámonos calmado Vámonos lentos Que hay muchísimo Que contar Por parte de Azul Villarreal Quien es cantante también Y la van a escuchar Cantar otros temas Y la van a escuchar Cantar junto Con sus hijos Porque ahora ya tiene Dos hijos Que también por ahí Hay un tema Que después lo platicaremos Porque ya no nos dio tiempo Y tiene dos hijos Una hija mayor Y un hijo menor Que también cantan Y que igual También se los voy a presentar Para que los escuchen Y para que Nos saque de las dudas Por ahí Que teníamos Pero amigos Lo importante ahorita Es que ya llegamos al final Les pedimos que se suscriban Azul ¿Algo más que quieras agregar En tu canal? Este no Pues quiero agradecerles A todos Este Quiero A ti también Por la oportunidad Y pues Invitarlos a mi canal Que vengan a escuchar Esta nueva historia Y también Invitar A que si hay más Testimonios A personas Que vivieron Parte de esta historia Invitarlas a que Hablen Sí Pueden hablar Pueden tener Toda la confianza Digo Azul se contactó Conmigo Y la verdad Es que Creo que en todo momento La he tratado Con muchísimo respeto Otros periodistas Bueno Unos periodistas La han contactado Sin embargo Solamente Querían hacer Leña del árbol Caído O leña De la situación Y yo a Azul Y yo a Azul Le he dado Su espacio Le he dado Su tiempo Por eso Tampoco La he presionado Lo hicimos En mi canal Y ahora La pasamos En su casa Que es este canal Para que ella Con toda confianza Les exprese Ya luego Obviamente Va a tener la libertad Aquí en su canal De presentarles A su mamá Que su mamá También tiene mucho Que ver con este tema Que es una mujer Porque no son una mancuerna Exactamente Son una mancuerna Y trabajaron mucho Con este tema También a sus hijos Que son talentosos También cantan También Así que No solamente Van a conocer Una historia De una chica Que estuvo dentro Del clan Y que sobrevivió Sino que también Van a conocer A un nuevo personaje De las redes sociales Que sin duda alguna Va a tener mucho Mucha empatía Con ustedes Y va a tener mucho Que mostrarles amigos Ya que se quejan De que yo no les muestro La cara Miren Azul les va a mostrar La cara A su mamá A sus hijos Hasta a su perro Y todo les va a mostrar Para que ustedes Estén felices ¿Sí? Ay disculpen que Perdón que se me quebró La voz Este Yo solo quiero invitar Que si hay más gente Más mujeres Que estuvieron en esta parte De la historia Que hablen Que se atrevan Este Porque yo creo que Cada testimonio Es muy importante Y sobre todo Que sea muy bien explicado Para que la gente Pueba entender Realmente Todo el contexto Porque yo veo A unas otras Sociedad muy polarizada Muy confundida Sobre todo Ven videos de antes Y creen que son de ahora Entonces Hay mucha confusión Y es parte De lo que yo quiero Ayudar A que la gente Entienda esta historia Y que ya Queda quien Yo voy a dar mi opinión Al final de todo Y que la gente Opine Porque todos somos libres ¿Verdad? De opinar Sobre Sobre este caso Este Y pues Eso es todo Lo que Lo que Tengo que decir Por ahora Muchas gracias Azul Villarreal Y como dice Azul Las personas que quieran Hablar Con todo gusto Pónganse en contacto Con nosotros en Instagram En Twitter O en Facebook Y les damos el mismo espacio Que le estamos dando Azul Y pues aparte De esta patadita Que le estamos dando Azul Para que comiencen Sus redes También nosotros Les apoyamos En los que podamos Apoyarles Para sus sueños O sus iniciativas Lo que esté dentro De nuestras manos Como lo estamos haciendo En nuestros momentos Con Azul Muchas gracias Azul Muchas gracias a todos Solo quería aclarar Una cosita Perdón que ahora Yo soy la que Te interrumpo a ti ¿Verdad? A ver Sí Solo quería aclarar algo Fíjate Este Que Hubo un momento En el que sí me buscaron Medios de comunicación Pero Yo ya no Yo no quise hablar Este Sí cuando yo hablé En su momento Solo quiero decir Pues nadie me creyó Pero Y después Les voy a platicar Muchas cosas Que sucedieron Pero eso ya es Después Solo quiero aclarar Que sí se me buscó Me buscó prensa Pero era un momento Ya muy difícil Para mí En el que yo Ya no podía hablar Aparte No podía exponerme A la tergiversación De lo que yo pudiera decir Porque eres madre de familia Porque tienes que trabajar Exacto Amarillismo Y muchas cosas así Entonces Después se van a ir enterando Todo Se los quiero relatar Cronológicamente Para que no haya Confusiones ¿Qué les parece? Así es Muy bien Azul Yo estaré al pendiente También de tu canal Para ver a ver Qué tienes que decirnos Y qué sigue a continuación Muchas gracias A todos los que nos escucharon Hasta aquí Muchas gracias A todos los que nos siguieron Desde Trevi Documental Hasta acá Suscríbanse al canal De Azul Por favor Y pues Estamos hablando En un próximo En vivo Amigos Muchísimas gracias Les mandamos un gran abrazo Gracias Azul Nos vemos Muchas gracias Gracias a ti Gracias a todos Y a toda tu audiencia Gracias Hasta luego Y los esperan en mi canal Si así es Aquí nos vemos Hasta luego amigos Nos vemos Bye Bye Chau